Antes de la fiesta futbolera de esta noche, bueno es repasar momentos que han marcado la historia en el clásico antioqueño. Hoy recordamos un duelo entre Nacional y Medellín con cuatro goles. Veamos. Liga Colombiana de 1998, partido jugado el 9 de mayo de ese año, fecha 17. Medellín Atlético Nacional con buena presencia de público en el estadio Atanasio Girardot. Atención, Nacional y Medellín han jugado 310 partidos, 126 victorias para Nacional, 85 para Medellín y 99 empates. Acá una igualdad en ese año. Centro desde la banda de Wilson Pérez, Núñez cabecea el balón contra el palo y el que la mandaba al fondo era Giovanni Hernández. El empate para Nacional, esta jugada por la banda izquierda y el que define es Alex Comas. Se ponía uno por uno el compromiso y acá Nacional marcaría el segundo, un golazo de primera Comas para Neyder Morantes. El balón rebotando y este le pega fuerte arriba para vencer a Julián Biafara. La igualdad para Medellín llegaría por intermedio de Adolfo el tren Valencia. Dos por dos terminó el clásico antioqueño en 1998.